hola y bienvenidos a net inglés hemos preparado para ti en exclusiva un audiolibro con la peculiaridad de que escucharás un capítulo cada día este audiolibro está dividido por capítulos y hoy escucharás el capítulo 1 mañana escucharás el capítulo 2 y así hasta completar todos los capítulos de este audiolibro en este vídeo yo te reto a escuchar un capítulo cada día de este audiolibro y a escribir los comentarios reto capítulo 1 reto capítulo 2 reto capítulo 3 y así hasta completar el reto recuerda el camino del inglés es dedicación esfuerzo y paciencia empecemos capítulo 5 hablando en el supermercado podrías decirme dónde está el could you tell me where the is could you tell me where the is could you tell me where the is contador de pan bread counter bread counter bread counter sección de carne meat section meat section meat section sección de alimentos congelados frozen food section frozen food section frozen food section ¿te están atendiendo? ¿te están atendiendo? ¿ыrabes served? ¿estás se servieron? ¿te están atendiendo? Me gustaría... Ese trozo de queso. Una porción de pizza. Seis lonchas de jamón. Unas aceitunas. Unas aceitunas. ¿Cuánto te gustaría? ¿Cuánto te gustaría? ¿Cuánto te gustaría? 300 gramos. 300 gramos. 300 gramos. Medio kilo. ¿Podría tener una bolsa de transporte, por favor? ¿Podría tener otra bolsa de transporte, por favor? ¿Podría tener otra bolsa de transporte? ¿Podría tener otra bolsa de transporte? ¿Podría tener otra bolsa de transporte, por favor? ¿Necesitas ayuda para empacar? ¿Tiene una tarjeta de fidelización? ¿A qué hora estás abierto? Estamos abiertos de 9 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. Estamos abiertos de 10 a.m. a 8 p.m. los siete días de la semana. Estamos abiertos de 10 a.m. a 8 p.m. los siete días de la semana. Estamos abiertos de 10 a.m. a 8 p.m. los siete días de la semana. Estamos abiertos de 10 a.m. a 8 p.m. los siete días de la semana. ¿A qué hora cierras? ¿A qué hora cierras hoy? ¿A qué hora abres mañana? ¿Me puede dar un recibo, por favor? ¿Serías capaz de envolverlo para mí? ¿Te gustaría una bolsa? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Solo estoy navegando. Gracias. I'm just browsing. Thanks. I'm just browsing. Thanks. I'm just browsing. Thanks. ¿Cuánto cuesta este? How much is this? How much is this? How much is this? ¿Cuánto cuestan estos? How much are these? ¿Cuánto cuesta este? ¿Cuánto cuesta este? How much does this cost? How much does this cost? How much does this cost? Quisiera regresar esto. I'd like to return this. I'd like to return this. I'd like to return this. Me gustaría cambiar esto por un tamaño diferente. No funciona. No encaja. ¿Podría tener un reembolso? ¿Tiene el recibo? ¿Podría hablar con el gerente? ¿Tienes algo más barato? ¿Tienes algo más barato? No es lo que estoy buscando. ¿Tienes este artículo en stock? ¿Tienes algún otro lugar que pueda probar? ¿Viene con una garantía? ¿Viene con una garantía de un año? ¿Entregas? ¿Me lo llevo? Tomaré esto. ¿Algo más? ¿Te gustaría algo más? ¿Te gustaría algo más? ¿Te gustaría algo más? Salir a comer De vuelta en 15 minutos. Introduce tu PIN Por favor espera. Eliminar tarjeta Eliminar tarjeta Fíjero Fíjero Signature 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 Capítulo 6 Hablando en el hospital Quisiera ver a un médico. I'd like to see a doctor. ¿Tienes una cita? ¿Tienes una cita? ¿Es urgente? ¿Es urgente? Me gustaría concertar una cita para ver al doctor. I'd like to make an appointment to see doctor. I'd like to make an appointment to see doctor. ¿Tienes algún médico que hable español? ¿Tienes algún médico que hable español? ¿Tienes seguro médico privado? ¿Tienes una tarjeta europea de seguro de salud? 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 ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Cuáles son tus síntomas? Me he sentido enfermo. He estado teniendo dolores de cabeza. 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 arthritis Abra tu boca, por favor. Tos, por favor. Tos, por favor. Tos, por favor. Me duele aquí. ¿Duele cuando presiono aquí? ¿Necesitarás algunos puntos? You're going to need a few stitches. 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 Necesitamos tomar un... We need to take a... Muestra de orina. Urine sample. Urine sample. Muestra de sangre. Blood sample. Blood sample. Blood sample. Blood sample. Te voy a recetar algunos antibióticos. I'm going to prescribe you some antibiotics. I'm going to prescribe you some antibiotics. I'm going to prescribe you some antibiotics. Tome dos de estas pastillas tres veces al día. Take two of these pills three times a day. Take two of these pills three times a day. Take two of these pills three times a day. Lleva esta receta al químico. Take this prescription to the chemist. 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 Fumas? Do you smoke? Do you smoke? Do you smoke? Deberías dejar de fumar. You should stop smoking. You should stop smoking. You should stop smoking. ¿Cuánto alcohol tomas a la semana? ¿Deberías reducir tu consumo de alcohol? You should cut down on your drinking. Tienes que intentar bajar de peso. You need to try and lose some weight. Quiero enviarte para una radiografía. I want to send you for an x-ray. I want to send you for an x-ray. I want to send you for an x-ray. Quiero que veas a un especialista. I want you to see a specialist. I want you to see a specialist. I want you to see a specialist. Tengo dificultad para respirar. Tengo muy poca energía. Tengo muy poca energía. Tengo muy poca energía. Me he sentido muy cansado. Me he sentido deprimido. Me he sentido deprimido. ¿Cuánto tiempo te has sentido así? ¿Cuánto tiempo te has sentido así? ¿Cómo te has sentido en general? ¿Cuánto tiempo te has sentido? ¿Cuánto tiempo te has sentido así? ¿Cuánto tiempo te has sentido así? ¿Hay alguna posibilidad de que estés embarazada? 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 Creo que podría estar embarazada. ¿Tienes alguna alergia? ¿Tienes alguna alergia? ¿Tienes alguna alergia? ¿Tienes alguna alergia? Soy alérgico a los antibióticos. Estoy alérgico a los antibióticos. Estoy alérgico a los antibióticos. ¿Estás tomando algún tipo de medicamento? ¿Estás tomando algún tipo de medicamento? Necesito una nota enferma. 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 Me he sentido enfermo. He estado enferma. Necesito una nota enferma. He estado enferma. He estado enferma. He estado enferma. He estado enferma. Estito una nota enferma. Me duele las articulaciones. Tengo diarrea. Estoy estreñido. Estoy constipada. Estoy constipada. Capítulo 7. En el aeropuerto. ¿De dónde vienes? 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 Estoy aquí para una conferencia. ¿Cuánto tiempo te quedaste en los Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo te quedaste en los Estados Unidos? ¿De dónde vienes? Una semana. ¿De dónde vienes? 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 ¿Tienes su número de teléfono? ¿Dónde vienes? Disfruta tu estadía en Nueva York. Enjoy your stay in New York. Enjoy your stay in New York. Enjoy your stay in New York. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el mostrador de información. Mi vuelo sale en 40 minutos. Mi vuelo sale en 40 minutos. Mi vuelo sale en 40 minutos. Lo siento. Llego tarde. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Vas a perder tu vuelo. You're going to miss your flight. You're going to miss your flight. You're going to miss your flight. Espera un minuto. 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 El avión se va a ir sin ti. 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 ¿Puedo ir? No te preocupes. No te preocupes. Esta es la llamada final. 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 Para todos los pasajeros en el vuelo H-2631B a Nueva York. Para todos los pasajeros en el vuelo H-2631B a Nueva York. Para todos los pasajeros en el vuelo H-2631B a Nueva York. Por favor, proceda inmediatamente. Please proceed immediately. Please proceed immediately. Please proceed immediately. Gracias por todo. Thanks for everything. Nos vemos en Nueva York. See you in New York. See you in New York. See you in New York. Te voy a llevar directamente al hotel. I'm going to take you right to the hotel. I'm going to take you right to the hotel. I'm going to take you right to the hotel. Podrías descansar. You could rest. Te va a encantar Nueva York. You are going to love New York. You are going to love New York. You are going to love New York. Estoy muy contento de que hayas venido. I'm so pleased you came. I'm so pleased you came. I'm so pleased you came. You are going to love New York. I'm so pleased you came. Yo también. Me too. Me too. Me too. Es genial verte de nuevo. It's great to see you again. It's great to see you again. It's great to see you again. He venido a recoger mis boletos. I've come to collect my tickets. I've come to collect my tickets. I've come to collect my tickets. Reservé en Internet. I booked on the Internet. ¿Tiene su referencia de reserva? Su pasaporte y boleto, por favor. Aquí está mi referencia de reserva. Here's my booking reference. Here's my booking reference. ¿Hacia dónde vuelas? Where are you flying to? Where are you flying to? Where are you flying to? ¿Empacaste tus maletas tú mismo? Did you pack your bags yourself? ¿Alguien ha tenido acceso a sus maletas mientras tanto? ¿Tiene líquidos u objetos punzantes en su equipaje de mano? Do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? Do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? ¿Cuántas maletas estás registrando? ¿Cuántas maletas estás registrando? ¿Podría ver su equipaje de mano, por favor? ¿Podría ver su equipaje de mano, por favor? ¿Necesito verificar esto o puedo llevarlo conmigo? ¿Podría poner algún objeto metálico en la bandeja, por favor? ¿Podría poner algún objeto metálico en la bandeja, por favor? Por favor, vacia tus bolsillos. Por favor, vacia tus bolsillos. Por favor, saque su laptop de su estuche. Por favor, vacia tus bolsillos. Me temo que no puedes soportarlo. Me temo que no puedes soportarlo. Me temo que no puedes soportarlo. through. I'm afraid you can't take that through. El vuelo ha sido retrasado. The flight's been delayed. El vuelo ha sido cancelado. The flight's been cancelled. Nos gustaría disculparnos por el retraso. Podría ver su pasaporte y tarjeta de embarque, por favor. ¿Cuál es tu número de asiento? 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 ¿Podría por favor poner eso en el armario de arriba? ¿Podría por favor poner eso en el armario de arriba? ¿Podría por favor poner eso en el armario de arriba? ¿Podría por favor poner eso en el armario de arriba? Por favor, preste atención a esta breve demostración de seguridad. Apague todos los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. El capitán ha apagado la señal de abrocharse el cinturón de seguridad. ¿Cuánto dura el vuelo? ¿Cuánto dura el vuelo? ¿Cuánto dura el vuelo? ¿Cuánto dura el vuelo? ¿Quieres comida o refrescos? ¿Quieres comida o refrescos? ¿Quieres comida o refrescos? El capitán ha encendido el cartel de abrocharse el cinturón de seguridad. ¿Cuánto dura el vuelo? El capitán ha encendido el signo de abrocharse el cinturón de abrochado. sign. The captain has switched on the fastened seat belt sign. The captain has switched on the fastened seat belt sign. Aterrizaremos en unos 15 minutos. Abróchese el cinturón y vuelva a colocarlo en posición vertical. Please fasten your seat belt and return your seat to the upright position. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.